Una pulmonía por el COVID-19 es una pulmonía que usualmente es severa, el paciente se siente bien enfermo. Y puede llevar a la muerte. Exacto, de ahí es que viene a la muerte. Los que se han muerto, se han muerto de pulmonía, la mayoría de ellos, o de un síndrome completo de distrés respiratorio, que lo que hace es que el pulmón no puede intercambiar bióxido de carbono con oxígeno a nivel alveolar. ¿Y a quiénes le puede dar esa pulmonía? Ok, bueno, teóricamente podría ser a cualquier persona que esté infectada, pero no es lo usual, si tú tienes un paciente que tiene un sistema inmune bien bueno y no está comprometido, no te va a dar pulmonía, lo vas a pasar como un catarro y la mayoría de veces ni te enteras que te dio, que es lo que yo espero que pase aquí. En ese sentido, doctor, es bueno la prevención fortaleciendo el sistema inmunológico, además de las medidas de higiene que usted hace. Claro, sí, sí. La primera medida de higiene puede ser la número uno y después mantener un sistema inmunológico bueno. Una cosa bien importante, porque yo sé que tú lo estás viendo, aparte de los médicos, también el pueblo. Mi esposa me dijo que explique lo que es un sistema inmunológico. El sistema inmunológico es simplemente el sistema que tú tienes para defensas, encontrar bacterias y encontrar de los virus. Claro, pero hay muchas formas de cuidarlo. Pues claro, no es que haya una pastilla milagrosa. Hay una pregunta que me surgió en un programa anterior, que si tomamos muchas vitaminas, que si eso iban a evitarlo, vitaminas por venas y estas cosas, si iban a evitarlo, la contestación es no, no existe eso. Ahora, si usted tiene una dieta balanceada, que tiene de todos los aspectos de vitaminas que tiene un estilo de vida saludable, sin ningún vicio, sin usar drogas, sin fumar, sin andar por ahí bebiendo todos los días alcohol. Y usas un suplemento de vitamina normal, ok, pues tú estás ayudando a tu sistema inmunológico. Los antioxidantes todos ayudan. O sea, no es lo mismo que un paciente que se me esté alimentando por la mañana al mediodía y por la noche con Young Food, que es un paciente que por la mañana se come su buena ración de huevo con jamón, almuerza su buena ración de proteínas con vegetales y antioxidantes y por la tarde también tiene una dieta balanceada. Ese paciente está más protegido en su sistema inmune porque los antioxidantes sí ayudan que el sistema inmune esté trabajando bien. Eso es bueno porque hay muchos mitos por ahí, doctor, de tomarse esto, aquello otro, hacer cosas a veces un poco inverosímiles y lo importante es eso, ¿no? Mantener el bienestar general para que el cuerpo esté preparado para estos ataques que pueden ser ahora el COVID. Es mantener un sistema inmune que esté adecuado y eso tiene que ver mucho con la dieta y tus estilos de vida, como mencionaste ahorita. Y con eso evitamos las complicaciones que te pueden llevar del virus y lo puedes pasar como un catarro.